A ver, ya estamos en el mes de la Navidad. Así es. Todos apuntan a poder armar el arbolito en casa, pero otros lo hacen, por supuesto, grande, grande, grande a nivel ciudad. Exactamente. Ah, y para hoy tendríamos una invitación interesante, y el alto. Claro, que sigue la ciudad del alto. Está Héctor Uriarte, ya estamos viendo, ahí están esas imágenes, porque nos dicen que es el árbol más alto de Bolivia. ¿Cierto, Héctor? Hola, Joe, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, sobre todo el país. Bien, que nosotros contentos y felices acá, porque en la ciudad del alto ya ha encendido el árbol. Bueno, no sabemos cuál es más grande, el del alto, el del de La Paz, ambos aseguran que son los más altos, pero lo cierto es que la gente está feliz, está muy contenta. Tiene aproximadamente 40 metros de altura, según lo que nos han indicado las autoridades salveñas. Pero la cantidad de gente que está aquí es increíble desde la situación de la ciudad del alto. Vamos a salir a Chauta, de 4 de la tarde, a 11 de la noche, sábado y domingo, de 9 de la mañana, a 11 de la noche, donde van a disfrutar de teatro, música y arte. También vamos a tener juegos inflables, juegos de antaño, así que les invitamos a que puedan venir a visitarnos con todas estas familias. Bueno, es el acto de inauguración de este árbol, que es el más alto de Bolivia, con más de 40 metros y que está siendo inaugurado precisamente en el Hachauta. Y la invitación está hecha para que usted pueda asistir de lunes a viernes y también sábado y domingo en diferentes horarios. Y se pueda tomar una fotografía con este árbol que ya ha sido descendido en la ciudad alteña. Gracias, Héctor Uriarte. Llega la Navidad y las principales capitales del mundo se visten ya de gala con muchas luces. Y por supuesto no puede faltar uno de los elementos más llamativos, que son el árbol de Navidad, los árboles de Navidad. De varias ciudades del mundo impresionan con sus hermosas decoraciones, como usted ya está viendo. Son elegantes, frondosos, llamativos, luminosos, naturales o no. Hay árboles navideños de todo tipo, de todo tamaño, de todo color. Sin embargo, en esta ocasión quiero contarle de que la empresa Free Tour Ciberiares ha seleccionado los árboles más bonitos del mundo en las ciudades de Nueva York, París, Praga y Madrid. Se han destacado así los árboles más coloridos y llamativos del mundo y los estamos viendo. ¿Qué te parece? Qué belleza. No solo grandes, altos, sino... Bien decorados, muy bonitos, con elegancia. Bueno. ¿Es una Navidad? Sí. Bueno. Bueno.